Kio Gran, que me estás dando cuenta, ¿sabes lo que más me gusta de este disco? ¿Qué? Que no se habla de política. Puños cerrados, desnutridos, solo las leves quita el frío, la revolución, y ellos serán el paso fundamental que acabe con sus negocios y su propiedad. Mientras, mientras tanto seguiremos a marx, terrorismo, lucha armada, como lo quieras llamar, una sociedad sin clases, ese es el final. ¡Lévinos! Miro los ojos, ¿cuántos estáis dispuestos a aguantar? ¡Aguantar! ¡Aguantar! Coquen ya las armas y empezar a disparar. Tienen temor a la palabra revolución, a todo lo inevitable, a lo que debe de llegar. Les conté o no, lo vamos a construir, el avance de la historia, nadie lo puede impedir. Mientras, mientras tanto seguiremos a marx, terrorismo, lucha armada, como lo quieras llamar. Capitalismo, imperialismo, globalización. Tienen la red de mis el poder, pero pobres somos muchos más. ¡Cómete las armas y empezar a disparar! El hombre tiene una serie de necesidades materiales que satisfacen su relación con la naturaleza a través del trabajo. Es un ser económico, no. La base de la historia es, por tanto, la economía, lo que denominaremos infraestructuras. En esta, a su vez, podríamos distinguir las fuerzas productivas, los medios de producción y las relaciones de producción. Y estas últimas giran sobre quienes poseían los medios de producción y de los que solo poseían la fuerza de su trabajo. Sobre la infraestructura descansa la política, las leyes, las instituciones y la ideología social. La superestructura, cada formación histórica creaba las condiciones de una nueva que lo sustituiría. Debido a una continua tensión entre flotadores y explotados, la lucha de clases, la lucha de clases, la lucha de clases, la lucha de clases. En cambio, otros gozamos de una excelente y buena amistad. Supimos ver esa estrella, sabemos que es comunista. Engullidos por la cultura de masas, la norteamericanización del mundo. Votamos partidos fascistas que se turnan el poder. Los homarxistas, los homarxistas, no tenemos por qué esconder un pasado que al fin y al cabo nos hizo. Corea, Cuba, está limbrado, Vietnam, la historia siempre absuelve a la razón. Y es que, desde más hasta el siglo XXI, solo nos hemos defendido. Hay que construir otro muro en Berlín. Corea, Cuba, está limpar. ���时, los homarxistas, no tenemos por qué esconderар al momento. Sobre, Cuba, está limpar. Os podéis llevar toda la eternidad Diciéndonos que no se puede realizar Y no sois culpables, solo necios e ignorantes Nunca las ideas las frenaron barreras Ni parcelas, ni fronteras No seremos libres, mienten en la igualdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!